vale 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 yo sé que muchos de vosotros estabais pidiendo esto desde hace un montón de tiempo y por fin amigos hoy tengo una gran noticia a quedaros con el texture pack que utilizaba hace bastante tiempo para mis construcciones supongo que muchos pues ya no lo conoceréis porque dejé de usarlo hace bastante pero uno de mis vídeos más vistos en estos últimos meses fue precisamente la actualización de ese texture pack pero tenía un grave problema y es que voy a ponerme ese mismo texture pack lo tengo por aquí en resource packs se trata del paper cut out este texture pack a mí la verdad me gustó muchísimo en su momento porque es bastante minimalista pero no queda extraño es decir da la sensación de que minecraft podría ser así perfectamente incluso tiene como cierto aire a ese tipo de vídeos que sacan para las actualizaciones nuevas de minecraft no que es todo así como mucho más plano que minecraft normal y la verdad que así pues todo se ve bastante bonito o sea fíjate que me pongo en el f1 y es que esto ya es una miniatura o sea para qué más no necesitas nada más o mira esta casa así también ya tienes una miniatura es que es es precioso la verdad es precioso yo ahora ya me acostumbrado al texture pack normal y suelo utilizarlo bastante más porque sé que es el que utiliza la mayoría de la gente y si voy a hacer una construcción o una decoración pues me interesa que se vea bonito en la mayor parte de los ordenadores o de móviles entonces si utilizo un texture pack no va a ser exactamente igual en todos pero sinceramente si jugase sólo para mí probablemente utilizaría este texture pack y uno de los grandes problemas que tenía que me lo dijisteis un montón de vosotros cuando saqué el último vídeo de la actualización 1.16 es que los bloques de cristal y los paneles ya no se juntaban es decir que como podéis ver entre cada uno de los bloques hay como unas líneas intermedias que los separan esto es normal en minecraft pero cuando utilizas optifine o shaders o un texture pack pues que esté adaptado a ello con el optifine aunque no tengas las shaders se unen todos los bloques de cristal para formar un cristal gigantesco y amigos hoy es el momento de que eso quede solucionado para siempre y efectivamente como podréis ver ahí al fondo tenemos ya por fin lo que son los cristales conectados con este texture pack y es que yo tengo por aquí estos paneles de cristal cian como podéis ver que ya nos quedan absolutamente juntos espérate que me voy a cambiar el fob porque es que me estoy hasta mareando como podéis ver se quedan absolutamente juntos y esto es algo que antes no ocurría y se nos quedaban siempre divididos con las líneas verticales y horizontales de esta forma la verdad que queda muchísimo mejor y sobre todo para construcciones modernas vais a notar un montón la diferencia de hecho vamos a hacer un imprevisto así más o menos rápido voy a vaciarme el inventario vamos a de nuevo pillar aquí un poquito de paneles luego necesitaríamos algo de hormigón blanco y también porque no vamos a utilizar algo de maderita de spruce con esto podemos hacer un diseño rápido de una casa moderna por ejemplo a ver espérate que encuentre una zona un poco más llana mira aquí abajo yo creo que es la zona perfecta para construir una casa moderna con vistas al mar vamos a marcar por aquí la zona de lo que serían como las ventanas gigantes del comedor ok vamos a marcar así y luego por aquí yo creo que podemos hacer una no he dejado 1 2 3 4 5 1 2 3 4 vamos a dejar 5 también y por aquí lo hacemos de esta manera dejaremos por aquí arriba como una ventanita secundaria vale para que no todo sea exactamente igual y luego aquí en el bordecito pues vamos a marcar pues unas separaciones algo así quizá esta casa va a ser lo más mansión que he construido en mucho tiempo también os lo digo porque como la estoy haciendo de imprevisto pues la verdad que no tengo muy claro cómo construirla pero bueno aquí simplemente vamos a hacer un poquito de pared yo te diría así más o menos recta no vamos a hacer la de cinco bloques también para mantener más o menos la esencia y ahora con esto simplemente lo subimos lo hacemos hasta aquí o quizá un poquito más arriba no aquí podríamos colocar como una pequeña zona de terraza que se yo algo así y luego con unas cuantas losas vamos a colocar el suelo de esta zona ahora no os preocupéis que con el wall de edit esto lo terminamos de construir en un microsegundo no pasa absolutamente nada esto lo haremos así vale esto que termine de dar toda la vuelta luego por aquí necesitaremos lo mismo vamos a hacer ya así barra barra one tatán barra barra set con espérate white white concrete ahí está perfecto esto quizá incluso lo tendríamos que levantar un poquito más porque aquí tendría que ir la parte de la puerta no vamos a levantarlo un par de bloques y ahora simplemente aquí colocamos un tejadito te diría incluso que tiene que ir por aquí verdad esto ya va a ser simplemente con madera que va a subir y se va a juntar con esta parte esto lo hacemos así y como quien no quiere la cosa os estoy haciendo aquí un tutorial en un vídeo que no tenía nada que ver que bueno la vida pero bueno me ha animado y he dicho venga vamos a construir una casita si queréis un tutorial un poco más en profundidad y os gusta el diseño de la casa decídmelo porque os lo voy a traer en el canal de acuerdo vamos a hacerlo así ahora un poquito rápido pero si os gusta la trabajo un poquito más y lo hacemos ahí bonito y os lo traigo en un vídeo aparte que ostras me está gustando hasta mí ahora de repente lo que está saliendo de aquí a ver así aquí tendríamos que colocar obviamente un tejadito que igual incluso lo podríamos hacer con un poquito de grass verdad ahí a ver así vamos a hacerlo de esta manera aquí tendríamos que colocar la puertecita claro está aquí arriba pues igual le colocaríamos un bloque de cristal no y luego la puerta vamos a utilizar la puerta normal es que fíjate lo bien que queda todo con este texture paquea la mínima que empiezas a construir ya queda algo bastante bastante bonito aquí te diría incluso que marcásemos una zona como para la puerta en la que la tendríamos como así verdad me estoy fijando que tiene hasta relieve ahora el texture paque eso no lo sabía yo o sea esto me viene de nuevo está quedando bastante bonito aquí le colocaremos como una especie de de porche quizá incluso te diría que así medio inclinado no igual no vamos a hacer solamente así y luego por aquí con unas fans de roble vamos a colocarle los apoyos a ver por aquí uno y por aquí el otro verdad efectivamente mira incluso no queda nada mal así tendríamos los laterales de la casa y ahora simplemente nos quedaría rellenar esto rellenar esto y empezar a colocar pues un poquito de silanterns por aquí abajo verdad yo creo que si sería lo sería lo sería lo ideal vamos a colocar las por aquí por aquí vamos a hacer lo mismo para iluminar un poco la parte de los cristales que tendremos aquí todo esto vamos a llenarlo con los bloques de cristal te diría que si lo colocamos así podemos ir un poco más rápido vale vamos a hacer barra barra set yo creo que si hago algo así no debería de salir aquí como glas o algo así a ver no ostras como será no yo quiero este como se llama cian steinett glass madre mía pero qué es esta locura vale cian barra baja steinett glass vale así lo tenemos y ahora aquí hacemos exactamente lo mismo luego por aquí vamos a rellenarlo todo obviamente con paneles pero antes vamos a colocar estos bloques de madera para hacer el suelo y con esto simplemente haremos las ventanas de esta casa y es que como podéis ver al tener lo que junta los paneles de cristal quedan súper súper bonitas estas ventanas o sea es que realmente ganan un montón es si las tuviéramos de repente como todas cuadriculadas como eran hasta ahora pues eso es un poco desgracia porque quedaba medio feo entonces es una de las grandes partes por las que no utilizaba ya este texture pack pero también por lo que os comentaba antes no de que todo el mundo lo vea todo igual pero fijaros como nos queda esta casa ya solamente viéndola desde aquí como cambian las cosas voy a terminar de colocar todos los slabs aquí porque es que quiero verlo todo bonito y todo bien colocado si escucháis un pitido disculpad es mi micrófono que por algún motivo a veces se junta con la electricidad del ordenador o que se yo y suena un poco raro pero bueno por aquí lo tenemos por aquí un poquito más y por aquí terminamos de colocar el resto también por este lado mira espérate es que voy a quitar las voy a quitar las y lanterns porque es que no me gusta tanto como me gustaba antes como quedan estas cosas ves eso siempre cuando pasa el tiempo vas cambiando un poco la forma de construir es siempre hagáis lo que hagáis pero bueno para ser una casa improvisada yo creo que no está nada nada mal vamos a hacer aquí y esto se llaman oak planks vale vamos a hacer así o planks vale y aquí vamos a hacer lo mismo no os asustéis por el sonido que yo me he pegado un poco de susto no te lo voy a negar y aquí lo tendríamos o sea es que fíjate qué pedazo de casa tenemos así en un momentito esto por supuesto deberíamos cubrirlo absolutamente todo y aquí colocar un ascensor por ejemplo podríamos colocar un ascensor en este lateral que simplemente suba por la pared y es que aquí ya tenemos un espacio gigante para colocar una zona de comedor que además ves pues toda la zona del lago o sea está increíble y todo gracias a los paneles que por fin tenemos ya que se juntan o sea es que se ve increíble fíjate esto y yo te hago así y luego te pongo un bonito zoom y aquí tienes tu miniatura amigo de la nueva casa moderna así que como veis la verdad que ha mejorado un montonazo este texture pack y ahora voy a enseñaros en un segundito cómo descargarlo por si queréis tenerlo también en vuestro pc y es que si bajas un poquito a la descripción de este vídeo te habré dejado el enlace de planet minecraft para que entres a esta página desde aquí como ves paper cutout culture este básicamente es una modificación del pack original o sea lo que es el paper cutout el creador ha desaparecido de la faz de la tierra ya nadie sabe dónde está entonces este chaval de aquí que se llama chengzi 89 ha retomado el desarrollo del texture pack esto hace bastante tiempo ya y de hecho la versión que os mostré en el anterior vídeo ya era de este chico pero no se juntaban los cristales y por fin se lo pidieron aquí en un comentario creo que aquí este de aquí de night que de hecho me suena el nombre puede ser que seas un suscriptor de night me suena que estabas en el disco pero bueno la cuestión es que se lo preguntó hace 17 días y el creador le contestó hace 15 días el 21 de diciembre o sea el año pasado xd vale ya me callo y básicamente le dijo que disculpas que lo solucionará en una nueva versión adaptando varios del feedback que ha recibido no varios de los consejos que ha recibido y por lo tanto lo hizo o sea así sin esperárselo a nadie lo hizo entonces tenemos dos versiones ahora mismo tenemos la de paper cutout de la última snapshot de la 20 w 51 a lo que va es que está como no tiene aún optifine pues no se van a juntar los cristales pero sí que tenemos la versión desde la 1.12 hasta la 1.16 con los cristales juntados así que si como yo juegas en la 1.16.4 simplemente dale clic aquí le das a continuar y se te va a abrir esta nueva página de mega.nz donde te encontrarás con todo esto espérate que te mueve un poquito aquí ahí está vale y simplemente pues si usas la misma que yo la 1.16.4 le das doble clic a esto y se te descargará directamente el pack de texturas esto ya lo pones en la carpeta de resource packs y ya te funciona si tienes la 1.15 pues esta si tienes la 1.14 esta y todo eso ya te lo puedes imaginar así que básicamente esta es la forma en la que se puede descargar este nuevo pack de texturas ya por fin con los cristales juntos sin esas líneas horribles entre medias y todo pues gracias a este chavalín de aquí que decidió retomar el desarrollo de este fantástico pack de texturas así que nada más gente espero que os haya gustado un montonazo el vídeo no olvidéis darle un buen me gusta suscribiros al canal y como digo siempre esto ha sido Arctic y nos volveremos a ver antes de lo que crees